Desalojo en Paraná. La familia que vive en el predio de calle Churruarín, que debería dejar el lugar en la jornada de hoy, recibió por parte del gobierno la propuesta de un terreno para habitar. Mientras tanto, desde diferentes estamentos se presenta medida para posponer la expulsión ordenada por el juez Juan Carlos Coglionese. Becas de UNOVEPRO. La directora del Instituto Becario Maida Cresto informó que hoy vence el plazo para la entrega de formularios para nivel superior y universitario. A principios de febrero la titular del instituto anunció que serán 40.000 las becas que se entregarán este año. Aumento de taxis. Autoridades de la Municipalidad de Paraná quedaron en evaluar un pedido de aumento de tarifas que los taxistas le presentaron este jueves por la mañana. Acordaron una nueva reunión para lunes o martes, según dijo el presidente de la Cámara de Taximetristas, Eduardo Jacob. El precio de construir. El costo de la construcción en la capital provincial subió un 30,92% en el mes de febrero en relación con el mismo mes del año pasado y un 2,44% respecto a enero. El dato se desprende de un informe publicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos.